¿Qué es el amor y el odio? A mí no me gusta mucho definir conceptos tan contundentes, porque entonces habría que entrar en una reflexión filosófica de qué es el amor y qué es el odio, antes de contestar que es un crimen de odio. El odio es algo completamente social, es algo que viene de la frustración, es algo que viene de incumplimiento de expectativas de la gente. Y cuando algo es estadístico, por ejemplo, los crímenes de odio, tenemos que ver que debe haber una razón sociológica, una razón social para que ese tipo de cosas se dé. Desde mi experiencia, yo he aprendido, como expresa por ejemplo Silvio Rodríguez en sus canciones, que profesa un amor de humanidad. Eso implica que para mí el amor no es un acto individual, es amor por la vida, es amor por todos los seres humanos, amor por los que nos mantiene vivos. Y en ese sentido, pues si yo amo, yo amo todo el conjunto de la vida, y eso no puede incluir la explotación y la opresión de unos seres humanos por otros, y tampoco el discrimenio. ¡Gracias! 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 El prejuicio de tipo de género y de diferencias sexuales, otras tienen que ver con problemas de procedencia cultural o nacional. Y en algunos casos también se han visto conflictos generacionales, es decir, violencias que se desatan por las diferencias de edad. Eso a su vez tiene una base en la Constitución, en la Carta de Derecho. La sección 2, que al principio general es la dignidad del ser humano es inviolable. Pues la agresión física es un elemento, aunque no necesariamente todo, pero sí lo requeriría. Lo que pasa es que es interesante todo este tema, porque se concibe generalmente, socialmente se concibe el crimen de odio o se discute, se discute mayormente la problemática o la existencia o no de crímenes de odio, siempre desde una perspectiva de género, o si acaso en Puerto Rico de origen nacional. A través de nuestra historia política, en Puerto Rico hemos sufrido crímenes de violencia. Esto se remonta siglos atrás. Quizás tuvo su peor momento a principios del siglo XX, pero no es exclusivo de esa época. A través hemos tenido crímenes de odio político. El giro que ha tomado la conciencia mundial sobre la violencia, en términos generales, ha ido definiendo para bien lo que constituye un grave problema mundial, social, que son las violencias, ¿verdad? En algunos casos desenfrenadas, irracionales, que se desatan por distintos motivos en el mundo contemporáneo. En Puerto Rico ha habido demasiada represión política para lograr imponer el colonialismo, tanto en nuestras mentes como en todas nuestras acciones, han tenido que penetrar ideológicamente en las escuelas. Para mí es un acto de violencia el que nos roben nuestra historia y el que nos roben el conocimiento del mundo y de las cosas. Yo considero que es un acto de extrema violencia haber utilizado a las mujeres puertorriqueñas como conejillos de India para probar las partidas anticonceptivas. Yo considero que es un acto de violencia, obviamente, todas las matanzas y las represiones que ha habido a nivel histórico, tanto la masacre de Ponce, como la huelga del 81, como la lucha por sacar a la Marina de Vieques, como la huelga de la telefónica. Nosotros tenemos una historia de mucha represión y al mismo tiempo de mucha resistencia. Así que escoger un evento en particular es difícil, pero la historia está ahí y es necesario rescatarlo porque nos ha sido robada. Y quizás ese es el elemento de violencia más grande, porque si tú no conoces lo que ha pasado, ¿cómo vas a poder transformarlo? En mi humilde opinión, constituye intolerancia política, se da sin que exista violencia y se da de muchas maneras, se da pues negando acceso a derechos, se da pues negando igual oportunidades en un contexto particular, ya sea del empleo o en la vida civil, se ve de muchas formas que sin que necesariamente haya violencia. violencia así desde el punto de vista político, pues lo que hablamos sobre las campañas políticas entre militantes, violencia hacia grupos en particular, como tradicionalmente ha ocurrido en nuestro país, hacia grupos independentistas o sectores más progresistas que denuncian o combaten el sistema y la subordinación colonial que vive Puerto Rico, pues eso sí se dan, pero no se ven desde un punto de vista como crimen de odio, sino que se ven como acciones legítimas de parte del Estado para mantener la ley y el orden. 23-year-old Arnaldo Rosado y 18-year-old Carlos Soto were the two who were killed. They belonged to a radical group called the Arm Revolutionary Movement, which wanted independence for Puerto Rico rather than the commonwealth status it has now. Puerto Rico was ceded to the United States following the Spanish-American War. Within hours, the governor of Puerto Rico praised the policemen as heroes. Carlos Romero Barcelo is the governor of Puerto Rico. Governor, from your standpoint, what's at issue here? Well, the first thing, Mr. Bradley, was a real tragedy because two terrorists were killed in the act of committing a terrorist act. Correct me if I'm wrong, but when someone is killed in Puerto Rico, there must be an investigation as to why, correct? Right. Well, shortly after these two men were killed, you branded the people who killed them as heroes. So did the newspapers, Mr. Bradley. Now, I'm not talking about the newspapers. I'm asking you. Mr. Bradley, but I'm saying, but you make it the way you ask the question, so I was the only one who felt they were heroes. You felt they were heroes even before the investigation. Nobody felt there was a crime, Mr. Bradley, at that time. I saw a body full of holes. Now, when you looked outside, you saw a young guy. Yes, very young guy. Alive? Yes. In the middle of a circle of policemen? Yes. What was he doing? He was crying. But he was alive? He was alive. He was standing up in the middle of the circle of policemen. And after that, after you saw him alive, you heard another round of shots. Yes. Yes. If the aggression or the attack is because of the political convictions of the other part, I think it can be called as a crime of hatred. And I'm saying, it's not exclusive de una sola tradición política. Yo creo que todas las tradiciones políticas han incidido en mayor o menor grado en ese tipo de conducta. El Estatuto de Crimen de Odio es un agravante al momento que se utiliza como un agravante al momento de la pena. si lo quiere poner de esta manera, para que se vea como más mala la conducta a la hora en que un tribunal vaya a imponer el castigo. porque todo está en la visión penalista, punitiva del derecho por razón de ser discriminatoria bajo los elementos que el Estatuto establece. Si vieramos para el valor de las cosas, nos olvidaríamos de, nos olvidaríamos del poder. Pero lo que está detrás del odio es el poder. yo creo que la intolerancia política refleja la precariedad muchas veces de las hegemonías políticas. La gente que está en un momento dado en el poder siempre se siente vulnerable, siente que su poder es frágil y entonces tienden a ejercer actos de agresión contra la oposición. A veces no necesariamente el poder es el poder de las instituciones, ¿no? A veces es el poder ideológico. La fuerza del poder ideológico hace pensar que la gente está montada, si se quiere decir así. La gente que tiene el poder en Puerto Rico y en el resto del mundo lo asumen de una manera equivocada y usan el poder para dominar y para aplastar al resto de las personas. Lo mismo pasa cuando una persona es straight hacia un gay, contra un marido maltratante hacia su esposa y el gobierno hacia las personas que quieren cambiar la política y las maneras de hacer política del país. Porque yo creo que el problema no es la política, no son las maneras de hacer política y yo creo que ahí es que radica la diferencia. Parte de la grandeza de la vida humana es la diversidad y no solo de la vida humana, de la naturaleza en general, de todo lo que está vivo, mientras más diverso pues más posibilidades tiene de ser vida y de mantenerse como vida. Así que yo asocio la intolerancia política como todo aquello que censura o coalta el espacio para expresar formas diferentes y concepciones diferentes de lo que es vivir. y eso es algo muy peligroso porque en la medida en que tú tratas de coaltar las diferentes expresiones de vida estás cerrando paso a la expansión y estás básicamente oprimiendo a otras personas. Yo creo que es legítimo pensar que este concepto del crimen de odio pueda entenderse de una manera muy amplia. es decir, mirar los problemas de la violencia con un ojo muy amplio de manera que podamos sentir empatía por aquellos que quedan y sufren estas situaciones a largas millas de distancia como también podemos generar empatía con los que lo sufren al lado nuestro. Fui objeto o blanco de muchos ataques políticos. Recuerdo que Guapa Radio hizo una campaña en mi contra en donde ellos decían que yo podía romper Puerto Rico si ese es el ejemplo que Puerto Rico quiere seguir, el ejemplo que yo estoy estableciendo. Ellos fundamentaron su campaña en unas expresiones que yo hice en donde dije que un cristal es un cristal en comparación con la vida y la seguridad de una persona. Me parecía increíble como se le había dado tanta cobertura mediática al vandalismo de una guagua universitaria que a fin de cuentas es una cosa, un cristal para mí es un cristal, pero si tú lo comparas con la vida de una persona pues se supone que la vida de una persona y la seguridad de esa persona tenga más peso. Sin embargo, en los medios de comunicación lo que fue catalogado como barbarie fue el vandalismo a la guagua universitaria y no el atentado en contra de la vida de un estudiante. Me acuerdo, por ejemplo, jovencito, 18 años por allá, nosotros estaba en la universidad, habíamos organizado un recital de pobopuestas jóvenes para la high de la universidad. Yo había sido un egresado reconocido de la high, había puesto, tenía poemas en el anuar y todas esas cosas que no se hacían nunca, tú sabes, y entonces del taller de poesía yo fui a pedir permiso y me dieron maravilla, qué bueno que iban a venir para acá a hacer ese recital y qué sé yo. A la otra semana fui y la directora tenía una persona que me iba a recibir, no era ella, y esa persona quería que yo le diera los poemas que íbamos a leer para leerlos antes de la lectura. Pero es que eso es censura, doña, le dije yo a la tipa, y me dice no, si no los leemos no puede leer. No era la directora de la high, mandaron a alguien del gobierno para que leyera, para que le diera permiso. Yo tenía 18 años, desde antes me pasó, pero desde ahí para abajo siempre ha sido lo mismo. Bueno, en mi trabajo creo que el hecho de que yo no tuviera una plaza regular en la Universidad de Puerto Rico hasta después de 25 años de servicio pues tiene que ver algo con una manera, ¿verdad?, una forma de discriminación contra mí mientras otros colegas entraron por la puerta ancha sin tantos años de servicio y sin haber rendido la labor que yo he rendido en la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!